...de morir, nosotros ausentes de la historia, nosotros presentes de la miseria, nosotros pequeños mudos, nosotros eternos niños, nosotros sin voz, nosotros sin rostro, nosotros abandonados, nosotros despreciados, nosotros incapaces, nosotros y muertos, nosotros los que dan vuelta, nosotros los que dan pura ansia, nosotros los que en puro fuego, nosotros los que oran y pasca, nosotros los que en todo para todos y cada para nosotros, nosotros, nosotros los que dan palabra que siempre, siempre camina. Amén. 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 Amén.